Para empezar recordarles que nuestro Ibis 35 se encuentra perfectamente encajado dentro de un movimiento lateral con una zona de soporte a los 10.000 y como resistencia a los 10.500 puntos. Venimos comentando desde la semana pasada que en la medida en que el precio no salte por uno u otro lugar no tendremos ninguna pista seria, fiable, del que podría ser el siguiente movimiento en tendencia. Lo que debemos saber es que en este momento cotizamos en zona de nadie, a medio camino de cualquiera de los niveles de control mencionados. La situación actual no es sencilla, puesto que es cierto que por el momento el Ibis 35 se ha frenado en el nivel de ajuste del 61,8% del tramo correctivo previo, por definición resistencia. De hecho, muchos podrían decir que tras no poder colar resistencia de los 10.500 puntos, podría buscar de nuevo los mínimos anuales y lo cierto es que no les faltaría razón. Es un escenario probable que está ahí. Pero también es cierto que existe la posibilidad de que el lateral de las últimas semanas forme parte de una potencial bandera continua talcista. Bandera que se confirmaría cerrando, preferiblemente con holgura, por encima de los 10.513 puntos. Y de ser así, sepan que el objetivo de su vida mínimo le llevaría a los máximos de septiembre los 11.191. Si les soy sincero me decanto más por este segundo escenario, el de continuidad alcista, pero como no soy adivino, dejaré que el precio sea quien me lo diga.